Música Maestros de la CENTE en Michoacán presentaron siete denuncias penales por destrozos de vehículos durante la tragedia ocurrida en la caseta de San Ángel Surumucapio el 13 de junio. La averiguación se sigue por separado a las acusaciones por homicidio culposo en contra del chofer de la pipa Luis Raúl Ortiz Villate. Son siete las denuncias que se han presentado ya por daño a las cosas, por parte del Magisterio Democrático. Esta averiguación es independiente porque se tendrán que hacer también los peritajes. Ninguno de los seis lesionados, cuatro profesores, un civil y el conductor de la pipa han promovido alguna querella. Por parte de los heridos no hay ninguna denuncia, lo que te convierte en nada es una denuncia de daño a las cosas. Fueron 35 vehículos dañados, la mayoría propiedad de los profesores que protestaban en la caseta de San Ángel Surumucapio, tras impactarse la pipa cargada de Chapopote contra la caseta de peaje. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.